Mato mucho en este mapa Y en BID lo tenía atravesado, pero últimamente se me da muy bien Porque pulseo muy fuerte en BID Joderismo, pulseando Yo pulseo sin cabeza todo el rato, a mi ya me da igual No, y en BID me pongo el sniper Yo siempre, yo ahora siempre voy haciendo wallruns altos Y mierdas y volando como un loco No es ninguna tontería, pero un franco tirador En el primer hardpoint, apuntando a los healglitz Que va, que va No, porque te van a saltar y no vas a darle nada En Scorch no, es el peor mapa Para un sniper yo creo, en medio No, pero solo para el hardpoint en medio Daba, daba ya Voy Daba al Arriba Es que el grupo Hostia Y hay más, eh ¿Algifuel? Learning, bro Voy a flipar Voy a mirar el whatsapp por si algifuel No llevo el trofé A mi bien, me gusta la BID Tiro piñalante Debo liper, salta, ¿no? Tocadísimos alante Hostia, estoy una bala, estoy una bala, eh Warren, Warren, de izquierda Warren, de izquierda Me queda uno tocado Me voy a cambiar, no por el trofé Uno más, uno más Buenísimo, nada, vaya aquí Mira la droga que sale por aquí Aeros ¿A derecha? Otro, otra, derecha, derecha, derecha Te ha ido hardpoint, me va a la derecha, Ripper Una bala, 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 puxea Buena, buena, buena Aguanta, 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 Ripper ¿Tiene otro Ripper? ¿Hay otro más? Está lagadísimo Isma, escóndete, Isma, escóndete que te tiro una piña Isma, escóndete que te tiro una piña Aguanta, retismo Artic, vamos a la piña Oye, dónde está Te ayudo hardpoint y te ayudo derecha ahora Te doy una bala Un toque Artic dentro, un toque Artic dentro Cuidado al taladro ¿Tenéis taladro? Lo tengo yo, lo tengo Otro más ¡Hala! Hostia, hostia, ¿qué va a hacer? Siguiente, siguiente, aguanta aquí, aguanta aquí Fábrica, 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 Fábrica Saca la bala Mirad al taladro Parecen lagartos, tú, Ripper Sí, 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 me ha cogido una piña Otro más, otro más, otro más Dos, 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 mínimo, dos, mínimo Te puse a la casa, te puse a la casa, Ripper Otro más, otro más Métete el hardpoint Al fondo no ve nadie, al fondo no ve nadie ¿Me han dejado una bala, Ripper, me han dejado una bala Estoy con ellos, estoy con ellos Hostia, la bolada que le he pegado ¡Hole, no! Voy a fábrica, voy a fábrica, voy a fábrica Lleva yo, fábrica Tengo otra derecha, toca derecha, 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 sale ya, derecha, sale ya Tengo otra, tengo otra Lleva, 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 nazco más, nazco más, nazco más, nazco más, Lleva, Lleva y Lleva Vale, esa era Turkle, Arctic, buena Tienen que nacer en derecha, todos, todos Otro más, casa, 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 el alt Está campeando, eh, no sale Te mira abajo, te mira abajo yo Nazco fábrica Salen ya, salen ya, tengo dos Mira arriba, mira arriba, Eros, mira arriba Sí, sí, está arriba Tengo uno de mí, me ha dejado a tocar con piña Siguiente Eh, me pusea, me pusea Muerto Me ha matado otro medio, otro medio, otro medio Muerto Me ha quedado poco para rachas Siguiente uno, le he pido rotando ya ¿En qué parte está? Que te puedo puse yo por medio Me ha echado todo Vale, te puedo tomar la gente Venísma, venísma, venísma Vente, vente para el fondo con Reaper Voy a ir para medio ahora, eh Muerto en el medio Otro más, otro más, otro más O va para el fondo, para la puerta del fondo del todo Para la puerta del fondo del todo, una bala Espérate, voy por medio, entro por medio Buena Bueno, estrades, tengo rachas Te has peado los puntos Chavales, me quedo campeando en la pasarela, eh Quédate mirando medio, Aerox Ahí no, abajo, ahí no, abajo Voy yo, voy yo, voy yo Sumar, sumar, sumar Al final Al final del mapa, le iba Al final del mapa, le iba Entra ya, entra ya, entra ya, le iba No sé por cuál de datos puertas No has comido, no has comido Muerto, muerto, hay datos, hay datos Sácalo por abajo, el mental Muerto El de atrás muerto era el le iba Por abajo yo bien Tengo yo el medio, tengo yo el medio Pusea medio Voy a pusear medio, sumar vosotros Pusea medio por cua Pusea, pusea Me viene una ya por cua Me viene una ya por medio ¡Oh! Tengo que son dos, son dos ¿Qué ha sido eso? Muertos Al final, me ha robado Me ha pasado su calvicie, tú Eso lo he dejado yo, tocao Hay otro en medio, creo que va por abajo ¡Oh! ¡Qué timing! Fábrica para el siguiente, fábrica para el siguiente ya Por medio Tengo todas las rachas Salió ya, sería para izquierda, Aerox Muerto, era Eze No, no tengo más, era Una bala, esto, una bala Te vas a ir por la fábrica, yo creo O eso está campeando la columna Era elemental Dos fábrica, uno más tocadísimo Se mete hardpoint El leyva, 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 leyva No, dos fábrica Dos fábrica medio y uno curva Uno curva y otro medio Medio, medio, medio Pusea a la casa, eh Me han visto pusea Tengo dos en toque En la casa dos en toque Tres, tres en la casa Tiene una piñalante No puseis Tiene una piñalante Tiene una piñalante Dos por dentro, dos por dentro Los que quedan por dentro Lo hacéis Uno más Queda uno, bueno Vale, vale, pusea Y los todos, y los todos Vale, vale, pusea Pusea conmigo, quédate ahí, quédate ahí Cuidado a tu espalda, Ripe Nada, tengo ya dos rachas Si voy a escapar para Cuba, avisa y me doy la vuelta Juevan dos, juevan dos Vale, vale, vale Uy, vaya chanlech Tengo uno en la casa ya Voy a ganar siguiente, voy a ganar siguiente Jueva, 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 buena kill Muerto Ese era casa derecha Una bala Vale, dejad disparar Sale por Heglitz Sale por Heglitz Tengo todas las rachas Tengo todas las rachas Tengo todas las rachas Tengo todas las rachas Muerto, dos siguientes Tiene una bala ¡Una bala elemental! Muerto, creo que tengo Tengo taladro, tengo taladro Cueva uno y yo creo que el resto Fábrica, eh No, reporteo No taladro, muerto ¿Fabrica? Ahí no taladro, hay otro más taladro Que va a tirar piña Otro más taladro, sí, sí Lo matáis Mira arriba, Ripe Mira arriba Que a lo mejor te aparecen ahí Otro más, toca, toca, toca Tocala derecha, toca la derecha Aguanto Está tocando taladro, eh Está puseando ya Está puseando, sí Vente, vente, vente Vaya, vamos a buscarle Cueva izquierda ¿Qué time tengo? Tocaban dentro el... Vale, espera Tiro rachas, tiro rachas Dale, dale Uno se va para la casa de fábrica Uno dentro de la casa de esta Muerto Está muerto Y taladro Nos falta uno, eh Sí, ahí está colado Se ha colado Qué timing tengo, tío Se ha colado por la pasarela Ha puseado para el fondo Está al fondo el hardwain ya Tumba O arriba o de la fábrica O al fondo Vale, está dentro, está dentro Tocala, tocala, tenia taballa Buena Buena, ahí va Tiro los corchos a taladro La puseamos en fábrica arriba Aguanta hardwain No, me va a matar a mí Uff ¿Puedo tirar otra vez las rachas? Que me quedan Que me las saco otra vez Mira las Qué pregunta esa ¿Dónde nacen? Mira, yo creo que pasarela Mira tú abajo Mira arriba Tiro hasta medio Tiro hasta medio Hubo muerto a medio Abandona Adiós, leva Leva, lo que hable Hei Navidad Joder, me quiero sacar Atrás las rachas Hei Navidad y prospera año nuevo Bueno Hostia, vas a ir a esto, en serio Bueno Cómo le gusta la herencia de par de cadera, eh Cómo le gusta la cadera, eh Hostia Es que le encanta, eh Yo era Jesucristo con la nube 4 Tú, no me sacaban de ninguno Vaobab Hagan a primer Harpen A Empathy Es que están un poco rayos los del Saway Un poco bastante Vaobab son Avni Mini Rikot Meca Ya, ya, ya Sí o no Me he quedado calvo Sí o no, dice Hostia Viva la Cali Ha puesto el alfón Exhibición haciendo dobles cuentas en la CTP Si, ahora es Me comienzo en los juegos Me comienzo en los juegos del hambre Qué maldad Es que es triste que te ganan haciendo dobles cuentas de exhibición, ¿sabes lo que te digo? Sí No sabemos ¿Jugamos en los pro points? Si te hacen Pues sí, porque no hay ni una TS No, pago pro points Es que no hay TS Es que no hay ni TS ¿Pero coñazo de qué? Es que si jugamos No jugamos contra freaky Y perdemos A ver, espera Que no hay TS De este Que se pregunto yo también A las 9 contra LAN Ponte un reto pro points Y jugamos luego contra LAN Qué vaca A las 9 A las 9 A las 20 minutos Pues más da igual Si voy a jugar contra Pentim Contra un reto pro points Me voy a esperar 20 minutos Tres luego ellos, 10 Bueno, también, de verdad Pues yo tendré que ir a cenar algún día Los de machete quieren TS ¿Ahora? Has puesto hace 10 minutos Preguntar a ver si siguen Pero no creo Ojalá, ha puesto No creo que estén Creo que es un trolaso Para quien no lo sepa Game, lógicamente También es más 16 Dice que no Ponguelas a sacar Crystals Con reto a Eros O la vaya que sea el líder No, perdón No sé yo Joder, para lo macho Si no me voy a cenar ahora Y ya luego jugamos del tirón ¿Ahora? Supongo pronto Joder, pues si jugamos a las 9 ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar dos mapas y ir, tío? ¿Vas a cenar yo? Ya, pero luego cenaré yo ¿Sabes? A ver, machete no están ¿Qué vas a cenar? Son de la noche Hombre, pero ahora sobre las 9 Así Muy bien Empezamos a las 9 Y vas a cenar sobre las 9 Muy inteligente Eros Tardo 5 minutos Hostia, vaya empanada yo Tardo 5 minutos en cenar, tío Bajo entre las 9 No, Joder No, Joder Precubao Por la DS Voy a irme a ver Una avioneta con la corta, tío Pones al fondo X-Afni de repente es el mejor del juego Eso gana a los del Leyva 3-0, eh Si, no son malos, eh ¿El Afni esos? Si Ambicia mucho Me ha hecho el rencor de test A veces te han dado Me dicen la rompecorazón Los de rencor se van a cenar Pues se me ha quedado justo eso Luego nos vamos con LAN, no os preocupéis Vamos con LAN, si Porque son rivales Si, si, mejor LAN ¿Has visto como se llama el Al por el streaming? No Gafotas G-A barra fotas Gafotas Es el handicap eso en mi caso, eh Joder A personalidad A las estadísticas No El A A